Yo pienso que sí, pensando en el sector salud, ha habido muchísima contribución desde muchísimos años con el rol de las enfermeras, por ejemplo, que en su mayoría son mujeres y que día a día contribuyen para mejorar el estado de la salud en el país. Al igual que las mujeres que son médicos, médico general, mi hermana es médico general, los médicos especialistas que día a día contribuyen para esto, aportar al sector salud. Pero pensando más allá del sector salud y más en el tema de salud, salud pública, en Panamá hay muchísimas mujeres que tal vez se les reconoce muy poco el valor que aportan para el desarrollo de la salud en nuestro país. Solo tenemos que pensar, por ejemplo, yo soy ingeniera y trabajo en esta organización y yo también aporto a la salud o trabajo para tratar de que el estado de la salud de Panamá mejore. Y así como yo, otras mujeres que tal vez no son profesionales, pero que son amas de casa, que son madres y quiénes son las que se dedican a las tareas del hogar, a mantener la casa limpia, a cocinar los alimentos, a garantizar que haya agua en el hogar, a lavar la ropa. O sea, son tareas que son básicas y que sin ellas no habría salud.